Explosión Este es el caso de los familiares de Jessica Izzel Bautista Villada y José Valentín Hernández Cornejo, ambos de 26 años, quienes, animados por la noticia de que estaban dejando pasar por combustible, fueron al punto de Tlahuelilpan donde ocurrió la tragedia. Según los testimonios de los familiares, José y Jessica hacían todo juntos por lo que, cuando a José le informaron que podría conseguir combustible gratis, convenció a su mujer de acompañarlo con un par de bidones. Llegaron al lugar en el taxi de José, su herramienta de trabajo. Tras el catastrófico estallido, las autoridades explican que es posible que los restos de ambos se hayan desintegrado en el combustible, de la misma manera que pudo suceder a las personas que estuvieron más próximas a la fuente de gasolina al momento de la explosión. Erika, hermana de Jessica, explicó a los medios que tras la desaparición de sus familiares, los pequeños hijos de la pareja, una niña y un niño de 9 y 3 años de edad respectivamente, no paran de preguntar por sus padres. Los habitantes de Tlahuelilpan y alrededores que no tienen noticias de sus familiares comenzaron a entregar fotografías de sus desaparecidos en el centro cultural de la zona, donde están aportando datos para la identificación de sus familiares, con el objetivo de recibir cualquier tipo de apoyo, mientras que otros han estado recorriendo los hospitales de Hidalgo y de la Ciudad de México con la esperanza de que estén ahí. Con información de la silla rota y la jornada anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.